También han querido rendir ese homenaje a Celeste, así que dejamos ahora con ustedes esta interpretación de los únicos en No Me Queda Más. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y de lágrimas, no me queda más que aguantarme la derrota y desear de la felicidad, No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad, es lo que no es el amor, lo que dices, lo que dices, que nunca pasó, es el más falso recuerdo de mi vida, cariño mío. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedara sin mi amor. Que recordaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón que él tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, no lo más feo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Qué acordaba una esperanza en el fondo de mi alma, que yo tenía que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada, y totalmente equivocada, no me importa. Esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, vuelvo más bello, vuelvo más bello, vuelvo más bello. Esta joven se merece un aplauso más fuerte. Es la juventud, la juventud que empieza, pero la juventud tiene, ¿cómo que tiene? Tiene un montón de cosas. Y ella tiene un montón de cosas también. Miren, miren qué figura. Pero no dieron el nombre, ¿verdad, Kito? No dieron el nombre. Sí, yo lo sé, pero el nombre de ella... ¿Qué fue? Hay un vals. Hay que grabar eso, hay que grabarlo. Hay que grabarlo. Hay un vals, hay un vals. Que fue una de las canciones, una de las cartas de triunfo en todo centro, norte y suramérica del trío Los Tres Reyes. Este vals los catapultó hacia arriba y de ahí jamás volvieron a caer. Gilberto Puente hizo algo magistral en este vals peruano. Que todos ustedes lo van a conocer tan pronto que le empiecen con la introducción. Por si acaso. Ódienme. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo!